Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sea Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera el último Última peli, enséñame ese pasito, que no sea un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 quédate un besito a un naki, tu ya flota como sagisaki, ni los motos te cago hasta aquí, que en la discota ya ni llegaron los gananaki, no le pague, el puro sobresale de tu traje, los trajos patisitos, maquilines no trabajes, aquí no me sé lo que eres, te que ya se sabe, tantas que no quieren ver, no me tienen peorada, el puro sobresale de tu traje, los trajos patisitos, maquilines no trabajes, tantas que yo me sé lo que eres, te que ya se sabe, tantas que no quieren ver, no me tienen peorada, báilame como si fuera la última, y enséñame ese pasito, que no sea un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 báilame como si fuera la última, y enséñame ese pasito, que no sea un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki, taki, 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 lupa! Taki, 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 lupa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!